¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto con estos tres papeles de carta vela como principales. Son de la colección Spring Market, mercado de primavera, y tiene flores, motivos de lluvia, mantel de picnic, jardín... Entonces, yo solo compré tres hojas que estaban disponibles, a doble cara, y el problema, vamos a verle un problema a estos maravillosos papeles, es que tienen textura. Entonces, lo que yo voy a utilizar para mezclar y tener un poquito más de volumen de papel, son dos papeles que son... Lo vais a ver mucho porque me compré un paquete de esos de 25, o sea que tengo para... porque era madera, ¿vale? Madera y esto, pero tampoco me iría mal. Pero madera, que es un poquito más oscura, pero no me importa. Y además quiero aprovechar para utilizar algunos de estos papeles. Son unos papeles de DCWV, el stack se llama The Dots, Stripes and Plates. Viene a ser lunares, rayas y estampados en cuadraditos, ¿vale? Entonces, no sé si habéis visto esta colección alguna vez. Está muy bien como un básico, a ver cómo lo abro para que lo veáis. Es como un básico que tiene, pues, aquí sacamos papeles masculinos, este lo quiero utilizar, que es como si fuera un mantelito en blanco y negro. Tiene dos de cada, el gramaje pues el de DCWV, pues como 180 o por ahí. Y esta tiene un montón de glitter. Esta colección es antigua y tengo dos, además, porque estaban súper bien de precio. Y pues eso, primero una, luego vino la otra, me gustó. Algunos papeles ya los he utilizado. Entonces, voy a ver qué puedo acoplar para ampliar, pues, para hacer un mini álbum pequeñito. Tampoco una cosa muy grande. A ver, por aquí. Todos los diseños no le van, ¿vale? Pero bueno, alguno podré utilizar. Y luego también quiero utilizar cartulina texturizada, ahí es donde va el juego. Estos son, a ver si os puedo enseñar la cartulina. Ahora, lo uso ya en el canal, perdón, de Fellowes, o como se diga, color marfil, ¿vale? Ivory. Marfil. Y son tapas de encuadernar. Este tiene un gramaje, no lo pone, pone heavy. Pero están bien. No lo voy a utilizar para el exterior, es decir, el exterior irá con algo. Porque estos colores a mí me da la sensación de que se ensucian un montón. En principio no voy a entintar y quiero hacer un proyecto que sea rápido y sencillito. Mi cartulina tiene un tamaño de 21 de ancho por 29,7 de alto. Y lo que voy a hacer es marcarle la mitad para plegar por ella y generar mi sobre para la espina. Si esta es mi primera página y esto sería la espina, a mí me gusta que el doblez de la pestaña de pegado sea la parte de delante. Entonces voy a marcar a uno y medio y quitaré la parte que sobra de detrás. Y como estas haré seis y las cerraré ya. Todo lo que le haga a los sobres para ponerle solapas lo haré junto con el papel decorado, no en la cartulina base. Así que ya puedo hacer mis seis páginas y cerrarlas. Como pegamento suelo utilizar el Taki para papel y cartón. Si tengo que extenderlo con el dedo o con la brocha de silicona. Y luego para cosas pequeñitas y detalladas el nubo que estoy ahora encantada con él. Y para papel y cartulina pues nuevamente cinta doble cara con un hilo de pegamento alrededor para que no se arrugue. Si es que no quiero que se arrugue. Cuando quiero que se arrugue todo con Taki. Entonces le queda un aspecto así ya de grunge total que me gusta un montón. Nada, cerramos los sobres. Y si no le hacemos nada, yo creo que no le voy a tropear nada por arriba. Quiero darle un aspecto un poquito country. Country moderno. Sin llegar a ser rústico. A ver que tal me queda la idea que quiero proponer hoy. A lo mejor solo es más de lo mismo, pero bueno. Todo es intentarlo. Quiero usar una herramienta que tenemos muchas en casa. Pero aún no la he utilizado para el scrap. Y la sexta página. Como es cartulina clarita, ¿vale? Que es crema, que acaba siempre muy muy desgastada. No voy a montar la espina ahora. Es una manera también muy sencilla porque ya tienes la estructura prácticamente hecha. ¿Vale? Esto va así. Estas son mis entradas de la espina. Y por aquí irían nuestras tarjetitas. Lo mismo corto un poquito de alto. Aún no lo sé todavía. Vale. Aún no lo sé todavía. Aún todavía. No pasa nada. Vale. Entonces ahora voy a empezar a cortar papel y empezar a pegar. No hay mucho más. Si veo que hay un bolsillo, bolsillo seguramente en U. Para que sea sencillito. Hago una solapita. Si uso solapas horizontales, usaré imanes. Me gustan los proyectos robustos, aunque sean sencillitos. No hay mucho más. No hay mucho más. Gracias. Pues quería hacer algo súper sencillo, es decir, con un montón de solapas, pero no me quedan imanes, los últimos proyectos, entonces lo que voy a hacer es poner todas las solapas cercanas a la espina o si pongo dobles, pues irá encima la que está en la espina y así de alguna forma quedan un poquito más sujetas. Vamos que no se van a caer una vez esté abierto o pasando páginas de libros, no va a pasar nada, solo que con imanes me gusta más. Pero voy a hacerlo exactamente igual que si tuviera imanes, me los imagino. Y ahora voy a ir por la cinta doble cara, poner cinta por la parte central y pegamento en el borde como ya os había comentado. Gracias. 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 Aquí. Un sonrisa, por ejemplo. Vale. A ver, pues tendría que ir a la S. Podemos ir hacia los dos lados. La S. La S. O. S. Son. Rí. Son. Rí. Y vamos a por la A. No, sin acento ni nada. No, sin acento ni nada. No, sin acento ni nada. Sonrisa. Y ahora, para que no nos quede exactamente cortada después de la A, le daríamos un poquito de espacio, por ejemplo. Ahí. Y ahora, cortamos. Y no se ha cortado, pues. Ahora, se ha cortado. Vale. Yo igual lo voy a troquelar un poquito más. Y lo voy a poner ahí pegadito. Tres. Y para acá. Y para acá. Tres. Tres. Y para acá. Gracias. 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 Para ir dándome opciones voy a utilizar esta cartulina que es de este pack que ya os he enseñado alguna vez en el canal, que son como si fueran perladas, ¿vale? Son un poquito metálicos pero no reflejan como las cartulinas espejo. Entonces quiero hacer un bordecito para generar un bolsillo. Esta es la parte trasera esta. Entonces voy a recortar el un rectángulo más pequeñito que la página. Luego lo vaciaré y esa superficie será lo que me dará el bolsillo. Lo vais a ver enseguida que no es tan complicado como lo estoy explicando. Gracias. 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 Salapas. Que no tienen imán. Estoy así. Y bolsillos. Con solapas grandes. Y aquí una sujeción. Aquí tenemos una solapa con bolsillo. Si quisiéramos a posteriori podemos poner los imanes tapando con recortables y podríamos hacer las sujeciones. Por la parte de detrás un bolsillo de ojal Con una tarjeta grande Aquí lo mismo pero más pequeña Vamos combinando los colores Aquí tenemos un bolsillo Que seguramente los refuerce con papel decorado de este de BCW Porque es un poquito más genial de esta cartulina que la que suelo utilizar Esta debe ser de 200 o por ahí Por detrás tenemos un bolsillo Y en los únicos imanes que he usado de momento Que son un desplegable y aquí caben, pues lo que decía, un montón de fotos En la penúltima página Un bolsillo Otro bolsillo Este repetimos un poco la estructura pero con medidas distintas Y aquí una solapa grande también Tenemos que rellenar esto con papel decorado Y aquí tengo como si fueran dos cuadritos Con sujeciones en todo el borde Y los elementos no totalmente pegados Para poder colocarlos, pues eso Una vez tengamos la foto es cuando remataríamos esas cositas Digo que no lo taparía porque he puesto un papel con glitter Así un poquito en tono verdoso y gris Y la idea sería poner la foto en pequeño Para que se vea el papel decorado Con la madera que he estado combinando Y por último Una pequeña cascada De las sencillas Con un lacito Aquí tenemos un bolsillo Y solapas Y aquí un espacio también para fotos Pues ahora Y por esta parte de atrás Vale Entonces lo que vamos a hacer ahora es La espina Una vez tengamos hecha la espina Haremos O también podemos hacerla Las tarjetas de los sobres Como os decía Dos centímetros Menos que el ancho de la página Con eso seguro que no se entraría bien Y luego la espina La espina pues tradicionalmente Uno en medio, uno en medio y uno Tres por delante y tres por detrás Y para las tapas pondremos El lomo por una parte Y Las páginas O sea las tapas Pegadas al lomo Y en el lomo pondremos papel tibet Para que nuestras alitas queden fuertes Y no se nos rompa nunca Como os he comentado en varias ocasiones Para hacer la espina Yo lo marco en el papel con el lápiz Y luego le paso por la tabla de plegado Entonces me gusta dejar delante y detrás Tres centímetros Y luego Para el espacio entre páginas Dejaré un centímetro Y la pestaña que sostiene cada página Tendrá uno y medio Doblaremos y uno y medio Así que lo voy a marcar Para nuestras cinco páginas al final Y ahora un espacio Uno y medio Uno y medio Dos Uno y medio Uno y medio Tres Uno y medio Uno y medio Cuatro Y Uno y medio Uno y medio Y los tres del final Tenemos tres Uno y medio Uno y medio Y uno Una página Dos páginas Tres páginas Cuatro páginas Y cinco páginas Por tanto Mi espina tendrá un tamaño de Hemos dicho hasta aquí Diez Veinticinco centímetros De largo Y el alto Será el de la página Que dijimos que tenía Diecinueve y medio Le dejaré diecinueve centímetros Y cuando la pegue La voy a alinear un poquito Hacia la parte de arriba Y así me quedará todo pegado Luego las tarjetas Tendrán El espacio Del ancho de la página Que sería de Catorce Punto Ocho Más o menos Menos Estos Uno y medio Y un poquitín De margen A lo mejor le dejo A ver Si contásemos que fueran Hasta quince La espina Le voy a dejar De trece centímetros Haré una La probaré Y si me gusta Ya hago el resto Doctor Ocho No Ocho Gracias por ver el video. 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 por arriba y por abajo de cartón y del ancho de bueno el lomo tendría un ancho de 5 centímetros y medio pero que luego hay un poquito de holgura y lo que son las tapas poniendo la regla contra la espina pues calculo que si mis páginas tienen uno no llega a 15 centímetros pues con difícil tendría bastante y probablemente cierre con un lazo y 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 cortado la... bueno, se me ha llenado la tarjeta en el momento en que estaba cerrando el pliegue del lomo, ¿vale? entonces había puesto pegamento aquí, cerramos, cerramos también el de abajo y marcamos muy bien tanto por aquí como por aquí y mientras está húmedo yo fuerzo ya la forma, entonces ahora vamos a cortar las tapas que tendrán una medida de 16 de ancho habíamos dicho, y de alto 22. Tengo aquí dos cartones grises de 2 milímetros, ya me he marcado la dirección en la que quiero cortarlo para que los dos sean iguales, esta es la que más dobla, por lo tanto la pongo yo en vertical y lo mismo con esta. Cortamos los dos trozos, los forramos sin llegar... o sea, este... los forramos completamente y ya los pegamos. Cortamos las dos trozos... Voy a cerrar... Cortamos... Gracias por ver el video. 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 Voy a coger... Gracias por ver el video. Y hasta... Y... Adiós...